¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Más chula, pero consigue dos puntos! ¡El Cama! Así me gusta verlos sudar limpios con educación de deporte. El 10, el 10, el más al 30 y se descorre el arado. Y el número que es para estos muchachos de Cama, el Caguacúa. Esto es Caguacúa, Caguacúa, el 10. Por ahí en un pueblo vecino, el número 12, dice el señor. ¡Faul! ¡Ah, chingados! ¿Por qué es porque ahí? Falta el número bien, dice el señor David López. Espérense, pues, que no se doy. ¡Ese es puro balón, puro balón! ¡Una cola, rico, una champanita! Y el balón está a favor de Caguacúa, el número 3. El 3 tira. No consigue nadie, el balón está a favor del equipo de San Pedro. San Pedro al 9. Y el 9, el 9, tiene que ver alguna manchera. Tira y le comete una falta de parte del número. Tira y le comete una falta de parte del equipo de San Pedro. Hay dos posibles, dice el señor David López. Y la falta es el número 7. Por lo que hay muchas veces, señor David López. Y lo corresponde a todos los padres y la violación. ¡Tira! Y no consigue nada, el número 9. Hay un tiempo bueno cuando puede usted, señor Mesa. Usted recorda y aquí está porque... ¡Mua, mua, mua! ¡Tira y no consigue nada! ¡Sas! ¡Fueste un punto! ¡Tiempo bueno, señor Mesa, pero no hay posibilidad! El señor Petitillo Rodríguez. Dios mío, pero fueran 15, pero todos tampoco los jóvenes. Se desnueve el valor de estos muchachones. Y el balón está, por favor, ¿qué dice el número? ¡Bien, bien! ¡Se va, se va, se va! ¡Hasta la cochina! ¡Hasta la cochina! Y el balón está, por favor, en estos turbanos, la rebasa de la rueda, se va, se va, se va. Y el balón está, y por la chinteta, por la falta, todo va a pasar. Bueno, yo no es una falta, le metieron, pero por aquí a todo. Y por falta el número 10. Número 10, ¿eh? Y el balón está jugando de San Pedro y consigue los puntos. Este muchachón, sí, es el veterano. Ya tiene como 31 años, pero ya es veterano. Y el 10, mira, no consigue nada. El 10 de San Pedro, el obro. La recuperación de San Pedro, el 9, se va, se va, se va, 10. ¡Dos puntos! Para Loco San Pedro. ¡Tiempo! ¿A técnico? ¡Ah! ¡Ay, chino, mamás! ¡Ay, chino, mamás! Busca en el Ojo del Águila, porque no lo está buscando, es el Ojo del Santana. Tres paules, tres paules. ¡Ay, chino! ¡Ay, chino! Consiguió un punto, y es un saco de lateral. El 7 al 10. El 10, dice yo, entra y comenta una falta de parte del número... El número 5. ¡Ay, chino, mamás! ¡Ay, chino, mamás! ¡Ay, chino! ¡Ay, chino, mamás! ¡Ay, chino, mamás! le comete una falta del numero quien yo tambien soy calzano yo tambien lo hago como tu quiero demostrar lo que pasa el 9 el 9 se lo pasa al 10 al 10 a este muchacho le comete una falta de aqui el señor retro cual cual numero 2 chub chubacilla matis tira y consigue un punto 10 después del tiro sas culera 10 después del tiro y sigue corriendo los segundos se va se va se va que no quiere ser nada en tres tira tampoco a mi cuenta cuesta señor 26 14 lobo lobo 26 14 lobo San Pedro San Pedro San Pedro toca jugar en este encuentro es el ultimo encuentro porque vamos a hacer una rarísima pausa ahhh parece que se va a poner el color de la rodiga entre San Pedro y Jarek y Guerreros Jarek y sus Guerreros se va a poner el color de la rodiga entre este equipo esperemos que ambos equipos le muestran lo que es la dedicacion del deporte yo tambien se va a jugar de repente nos tojamos y empezamos a jodiar nos empezamos a meter en golpes eso no es deporte deporte el que sabe a jugar limpio y demostrar a los San Pedro el equipo de San Pedro del Alto un pueblo un pueblo hermano un pueblo vecino de nuestra comunidad es el alto tambien porque tambien ahi viven chaparritos como Miguel Matón pero bueno cuando de repente dice mamá ya creció un hijo ah no bueno vamos a empezar y el numero trece deja de echarlo al otro al siete al otro al seis al seis se nos pasa y vieja y dos puntos para ser un tiempo despacito aqui viene pasando los de setenta años la edad hay que respetar la edad son bienvenidos a esta cancha los de la tercera edad tanto como los tíos como las tías como las veñe y el balón no consigue nada y el balón esta a favor de ni un coche dice el señor árbitro un coche y el balón esta a favor de el balón esta a favor de San Pedro viva tres maiz desgrado este chaval pero que bueno que bueno asi es el deporte y hay que ver el que gana hay que ver como juega el deporte es saludable porque tira ahí y no consigue nada que van a meter el juguete entre muchachos de Javier el siete el siete tranquilamente le dice a sus compañeros ábrense ábrense como el balé cuando le van a sacar el meque tira y no consigue nada el diez de San Pedro recupera el balón se la pasa al catorce tranquilamente se la pasa al cero al nueve el once tira y no consigue nada y el balón esta a favor de el ocho el ocho el ocho el ocho el siete el siete el siete dice yo que voy aquí le comete la falta al nueve le comete una falta del treinta dice el señor rico muchas gracias por lo que va a dar trece y un mensaje de más para el equipo de San Pedro el 6 de 6 le cometen una falta le cometen una falta el número 7 de San Pedro aquí estamos para ver cómo está la situación si muero o no muero 3 no consiguió nada la recuperación de San Pedro el 14 el 14 tranquilamente la lleva se la pasa bien pendiente señor voy a explicar el 7 y no el de la 11 es un rato y quiera uno de 3 aquí también cuando yo tenía 25, 50 años uno de 3 uno de 3 es un rayito porque no ha jugado yo ni 28 el 8 tira y no consigue nada y el balón está a favor de este jugador consigue con el punto número 7 de favor de Jarets y Susi Carreras 4-8 San Pedro 4-8 San Pedro al público de Jarets y Susi Carreras que está haciendo la deportiva de la iluminación para ahorrar la partida en las nueve en punto de la noche en horario de lo que ustedes estén normal o grano pero va a haber un bailazo con un grupo que ha venido sonando rezo por ahí entre la costa y la misteta y la sierra chatina cuantan el 13 dice el señor con el equipo de Trey y Maracos tronador no consigue nada y se parte el número de San Pedro de la noche el número 14 de San Pedro dice el señor de Trey y Maracos para Jarets y Susi Carreras a ver este es el número 6 tira y no consigue nada en la competencia este muchachón de San Pedro es el pasado 8 al este muchacho parece que sí pero que todo se desnitió jueganse los brazos a un millón ahí uno cuando Paul se tira no consigue nada pero recupera el 30 el 30 se pasa el 7 el 7 el 7 el 7 el 7 dice yo voy a tirar uno de 3 no consigue nada la vuelve a recuperar y le comete una falta dice el señor alentro favor de quien se ve alentro ok favor del 9 dice el señor muchas gracias por recordar sus paules ya saben aquí estamos haciendo lo que podemos y si no pues ahí al rato me he hecho un bebé para que se me quita lo coraje lo coraje el número 7 ahí te ha puesto un refresco carnal silencesa sáscura y va a llevar ya no te lo ganaste ya me la toqué y el número 8 San Pedro del número 8 y se va a llevar a la otra cuenta esta muchachito borrachito ahí le da a Juan Corras a Lucio le comete una falta de parte del número donde dice el señor hay los posibles hay los posibles para el equipo de Javier de Jesús Guerrero de parte de Vázquez 6 se prepara para hacer su primer lanzamiento y no consigue nada y consigue algo ay chica ahora sí al rato baila cuando un día ahora que se prepara para hacer su segundo lanzamiento tira y consigue otro punto más para su equipo de Javier de Jesús Guerrero la llevo San Pedro tranquilamente tranquilamente el enemigo se retornó en el 8 el 8 pues ahora ahí está recordado su playera quien es el 10 se encuentra y se va se va y por ahí la remata de Javier de Lucio le cometa una falta dice el señor de Vázquez de parte del 8 hay un buen amigo San Pedro se prepara el número 6 tira y no consigue nada y el gol está a favor de Javier y sus guerreros el 6 se prepara y sigue buscando a sus compañeros se lo pasa Peter Peter tira y no consigue nada la recupera 35 se les corre el gol al 9 San Pedro se va se va se va hasta la cochina por ahí se les corre el 11 lo que pasa es que ese güey quiere ser como yo la vez que hace rato yo juro de 100 no juro si 100 pesos completo el 8 el 8 se va y si yo voy a estar comete un cuache un cuache el deporte el deporte no se gana besos ni se gana abrazos se gana golpes así es que cuando vamos a jugar vamos a tratar de jugar lo que se puede hacer limpio lo que se puede no atropellar un compañero ¿por qué? porque un deporte es saludable un deporte vino a las chelas a las 4 de cañer sí porque se pega para acá pero ahí estamos el 14 se va ahora si le está fallando ahora si le está fallando chiquito lo que es Miguel Matón no ya viste el mundo lo que está tocando pero le lleva el duche 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 me aquí la mente se la pasa el duche el duche se la pasa el duche al cuacuro va a tirar y consigue 2 puntos para Jarek y Suso Guerrero 8 o 10 a Pedro 8 o 10 1 minuto la primera de acuerdo 10 o 10 a favor este 7 al 10 1 3 ya alright yo por eso cuando pude su brazo puro de 100 100 pesos dame la botella porque no compre nada no hace nada y ahí a Piri Piri tranquilamente tranquilamente se la pasa al duche y duche y se fuera y se va y no consigue nada y por ahí le comete una falta de parte de número ¿quién señor árbitro? de parte número 14 ahí los posibilidades y el balón y el balón a favor de número 8 tira y no consigue nada el duelo de la recupera se la pasa 10 el 10 el 11 el 11 tira y no consigue nada y eso de número es cantalito ya estás haz a tomar dulces de cerveza haz a rato después de este encuentro después de este encuentro hay que suspecharlo unos cuantos minutos ok van a empezar 7 al 8 7 al 7 se la pasa al 6 por ahí se les ocurre y el balón pasa así que al 6 porque tiene que ser 7 de con Auris falta al 10 paulet es suprima es Paul 2 ahi ahi es 2 en el segundo de tiempo ya se eliminan los cuatro ni lascivo 3 jumazos para el equipo mi cabez y sus 拉 así que gusta Veamos si el equipo está metiendo Pero está desestando Porque es el que mete Es un chapal ¡Ay! ¡Mueve! Esta cita que ya le agarró la Osh Dijo que tiene goceando Más le ha encontré yo la Osh El 3 de A este chabuelo Se va a estar en la cocina Y por ahí no recupera nada Por ahí se le escurre Le comenta una fuente Ay chiquito ya lo conozco Quien es lindo Y la verdad es lindo Que chiquito Tiene un lugar Cuarto lugar Saz Cuarto lugar Independe Ya saben que Se da un balón Se da mil pesos Se da 50 mil Pero un cuarto lugar Independe Y esperemos Al público en general Que cades este De cada equipo brindan un fuerte aplauso no sean malitos porque los deportistas viven por un aplauso ¿sabes? ¡Bravo! también le estamos pidiendo que hoy es día de las mamás de las chulas mamás tenemos que le brindan un fuerte aplauso ¡hoy vosotros días de las madres! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ustedes saben que las mamás van a escuchar ¡y este se va a enfrentar! ¡Ah! ¡No! ¡Nada! ¡Lleva a la vuelta! ¡A favor de este equipo! ¡Con pausa! ¡Con pausa! ¡La lleva tranquilamente! ¡Este jugador! ¡El 9-9! ¡Quiere pasar! ¡Tierra! ¡Y no consigue nada! ¡La recupera de la María! ¡Este día de 7-7-7-8! ¡No se nos queda! ¡Tampoco consigue algo! ¡Ahí! ¡Voy a ver el balón que está a favor de San Pedro! ¡El 14! ¡El 14-12! ¡El 7-7! ¡El 7-7! ¡Tierra! ¡Al 8! ¡Tierra! ¡Y no consigue nada! ¡El balón que está a favor de! ¡El 9! ¡El 9! ¡El 9! ¡Tierra 20! ¡Y tira! ¡Y no consigue nada! ¡Chale! ¡Para de Chamaquín! ¡Pues ahí nos могли! ¡Wow! ¡Para de Chamaquín! ¡Y yo aquí está a favor de... ¡Para fruta! ¡Para fruta! ¡No podrás! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Así es! Seguido. 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 Consigue nada, la compañera siguiente Para el partido de San Pedro Y la lleva aquí no la va a ir No, consigue nada Un compañero más La lleva tranquilamente Bien, bien, se va a estar en la cocina Para el partido de Guido, cuento Para este jugador La lleva tranquilamente Y le dice que se dé Para la abastación, una aguacada Porque lo tenemos que pasar Para el partido de Guido, ¿no? En el partido de la recuperación La recupera el 10, el 10 También de San Pedro La lleva tranquilamente Se lo paga su compañero Y el 10, el 10 Y le ha dado un último punto Para su equipo 14 al 8 Tranquilamente 11 al 5 Por ahí va Y lo va adelante, y lo va atrás Y se lo lleva su compañero Este 10 Se comenta una falta Ah no Es violación Dice Parece que empezó a bailar El balón Antes de ser una chilena La lleva y debe El leo dice Lo hace un compañero Y nunca más Este jugador El chino ya se empieza a molestar Dice Baja que dice De que bueno Al río Porque vamos a una a las 12 Y la lleva tranquilamente Y se pasa a las 4 Al 10 El 10 Y este estira Y consiga un punto Un tiempo Baja Para la imposibilidad Señor Dice un brujo Es un problema Y le dicen ¿Por qué? Porque tú no estás ganando Hasta la hora Del otro Así también está el deporte Este va a ganar Y el otro va a empezar El 10 El 10 Tranquilamente Busca su compañero Su compañero El 9 El 9 El 12 Entonces Tira Y dos puntos Para su equipo Tranquilamente el 10 Es el 10 Sereno Moreno Dice Y ahora Busca su Y vio Más de la marcha ¡Sax! Cuidada Si tocó El aro Pero abajo No hay El centro La lleva Los compañeros El 9 El 12 Y comenta una oferta ¿De quién Señor El 12 Haga El 12 14 Dice El Señor El 12 Y se quiere Tener Ya saben que El árbitro Es la máxima autoridad De la cancha Ni más que digan que hoy Yo sé No sean más Entonces Está haciendo el cordial Inminación Al público Integral Que a partir De las 9 En punto En el horario En el que estamos En el horario Que se da Dos puntos Y más Para estos Jugadores Para que se va Concentrando En esta cancha Deportiva Porque el retorno Atero Va a ser Un grandioso Baile Controtador Y el mayordomo Principal Para este Va a arribar En unos cuantos minutos Unos cuantas horas A romper Con el bailable El caráver De la rosa Entonces La lleva La partida El 9 La lleva El jugador Sampuero El 9 Tranquilamente Dice Yo Ah chido Ahí si no Dice Un empujón Por favor El 9 Dice el señor El micro Y el balón Está a un orden Ok Hay dos posibles Ya saben Que la tarjeta roja Es lo que manda Aquí a la casa 10 segundos De juego Para completar Este encuentrillo Se preparó Y no cocina Parece que dice Ahora si voy a insistar El segundo tiempo Esclosamente 10 segundos Para culminar Este encuentro El 10 Se prepara Y un punto más A favor Por ese equipo Traétan a la punta Y se va a saltar Conmigo A tiempo Si ¿Tribón? Cuenta Ah ok Cuenta Dice el señor Alito Muchas gracias Sin molestarse Sin enojarse Y el balón Está A este De la hierro De ello Seguirá Para el segundo De ello Tira De tres Putazos Ah ok Si si El tío Que lleva Que lleva A su Al posible Y dice Y lo lleva Tranquilamente El 10 El 10 El 10 El 10 El 10 Y lleva La dificultad Este El 11 El 7 El 7 Tranquilo Viste Por ahí Se va a estar Tanta Una pociera Uno De la cara Cuenta Cuenta Señores Alito Eso es Un garajato De la cara Sapoque De la cara Panzama La lleva Tranquilamente El doble El doble Tranquilamente Trasta De pasar Antes De la cara Y dice Yo voy Y yo Vivo Se va a dar De conocer Y le Tomeño Una falta Ahora Viene Dice El señor Árbitro Y Esto Allá Arriba Porque A lo mejor Tomeño Una falta Muy grave Pero Lleva Su prior Falta Este Muchachos Queda Ahí Y No Cocina El Que se Va A Al 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 Y Se Va A Estar Cocinada Y Por ahí Le Va A Guaje Le comenta Una falta Tiempo Un tiempo Fueras Toda La Madura Que Está Echando Por Bueno El público También le pedimos Que nos Dime Un jugador Que Un jugador Un jugador A Un jugador A El equipo Que Se Sema En Segundos Segundos Dice El señor Un jugador Un jugador No Una falta En El Diez Dice El señor Ogino Diez Dice El señor Ogino Este Se Va Se Va Se Va Se Va Va Se Se S Cual Va Ahí va Tranquilamente El Ocho El Ocho Tranquilamente Se Lo Pasan Siete 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20. ¡Gracias! 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 y esta es la meta del número 9 10 partidos no tienen la meta y este cuando va a ser todos los sentidos se va a dar su nombre no consigue nada y el bueno mandado más para su equipo San Pedro de 8 el 1 y este queda ahí 2 puntos para su equipo por ahí estamos encarando la animación de las madridas para que nos echen un fuerte, carroso aplauso y esperemos que su alabrio a la mambo no se está escuchando nada a el público le estamos pidiendo un aplauso para cada encente eso cuenta eso cuenta para cada jugador para cada equipo que enceste a ver, público vayan gritando un aplauso y fuerte a cada jugador a cada quien que brinde que enceste su enceste de canasta brindele un caluroso y fuerte aplauso a cada enceste de estos muchachos porque al parecer que los estamos haciendo enojar o lo estamos haciendo que no se sientan contentos de subir un venido a este pueblo ahí nos posibles dice el señor árbitro por ejemplo alguna falta de número 9 dice el señor árbitro y cuatro pobres personales y este muchacho se presenta a izquierda y no considera se prepara para hacer su segundo lanzamiento se concentra y apunta a izquierda y no consigue y consigue y consigue y no así es esto la compró y no y no y no y no antes 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 el árbitro estuvo jazgato y la mitad más más culebra más culebra Si le cuentan por lo cierto al equipo de Sarco avisó, no? ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 Un tiempo fuera Dice el señor Reputándose con los 100 pesos Llévanos a favor de San Pedro Y este hombre Que comete una falta ¿De quién se dio a reputar lo que el número? El primer falta El número Este que acaba de cometer el número 9 El número 9 tranquilamente se lo pasa Al 12, al 12, en fintera El número 9 se lo pasa a su compañero Activa el 10 Y no consigo nada Y el número 10 a favor de San Marco Nino El 6, el 6, el 6 Violación Dice el señor Así es Yo cuando estoy llorando Y perdón manos Es el paso Yo le doy chance al otro Bueno, no sé eso Así es El número El número de San Pedro Lobos San Pedro Tranquilamente Dice yo voy a buscar a mi compañero Fíjense ya que ahí está El correo 10 para activos de San Antonio Rubito Y en la corte A favor de San Antonio El se va, se va, se va Se ve la taza chico Aguas Y este muchacho Se quiere Y los puntos Para el equipo de San Antonio Ya casi, ya casi El público está echando más porras Que las madrinas Porque las madrinas dicen Si no se las rientan la silla No bailamos porras Y esta rupita Me la aguanta Me escucho Es la rupita No bailamos porras No bailamos porras Lo más Yo estoy ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Le están dando su punto de la invitación ya que el que gana de este encuentro le toca jugar con San Andrés en alto, están sacando en la rama de campeones de ganadores el 9, el 9 y el 10 yo me la llevo, pasa a mi compañero se la pasa a 12, el 12 pasa a 10 y el 10 queda y dos puntos para el equipo de San Perro el número 7 el 7 de San Antonio dice yo voy a pasar y quiere perder ahí el número este Dios Lion, tira y no consiguió nada la recupera a otro lado, entonces por ahí la derecha el llegador y se va este muchachón hasta la cocina y dos puntos para el equipo de Lobo San Perro el ganador el ganador de encuentro le toca jugar con el equipo de San Andrés electo, ya que se abre ese lado y está esperando la rama de campeones es plazamente unos cuantos minutos para continuar este encuentro y dos puntos para el Lobo de San Pedro ahí, ahí va a entrar tranquilamente tranquilamente dice yo voy a pasar y se lo pasa el 10, el 10 el 10 dice voy a entrar y de momento una falta aquí el señor de Vito favoritos un tiempo para que se de parte de la siguiente final este encuentro ya que está con el de abajo vivo entre San Pedro y San Antonio hermanos de la misma comunidad Pueblos Vecinos son bienvenidos a su casa son bienvenidos a esta fiesta que es de su pueblo el 10 consiguió un punto más para el equipo San Andrés se prepara para hacer su segundo y consigue un punto más para el equipo de San Andrés el 10 lo lleva el 9 tranquilamente de San Pedro Loro San Pedro tranquilamente tranquilamente dice yo voy a ver como reparte el valor ustedes razónate en la orilla el 10 10 partidos dice el señor árbitro 10 partidos y el balón está a favor de son segundos son segundos dice el señor árbitro y se va para la cocina y el balón está a favor del equipo de San Antonio y el balón está a favor del equipo de San Pedro y el balón está a favor y el balón y el balón que son segundos tiempos el señor árbitro aquí está va a poner al rojo mi vuelta Lobo San Pedro y San Andrés no más que a las madridas parece que ya se dormieron que era un pescalito para que le se caliente el buche porque no ha dicho a la vida al lado a la misma al lugar que va a ganar aquí se van a caer se van a caer los madridas se están durmiendo ¿qué pasó público? con los aplausos ¿qué pasó? con los aplausos porque los madridas dicen si no hay pescal no aplauden si no hay chereza tampoco y peor que hay represa el estadio de 20 bueno estamos lo que se puede hacer para la banda ya se encontró que llegando sus mejores pedagogías eso eso así es a ver patrita que frío están con razón nadie los quiere bailar bailar porque quieren necesitar un pescal aquí va a ser el saludo de pedagogías aquí de parte de los árbitros oficiales nos dicen que si pierde santa 3 viene llegando la rama de ganadores si pierde santa 3 va a ser doble y si ganan son bien ganados ¿sabes? josele sale el campeón ganador bien ganado no bien esfuerzo es lo que hace aplausos a la rima tras madrina está sentada aquí a lado no a este lado ¿qué está pasando? con razón alguien que rato tiene frío porque ahí va a poner a la roja viva el tren santa 3 lujo soteros entrado si gana santa 3 o pierde santa 3 no si pierde santa 3 hay otro posible más pero si pierde hasta ahí mueve ah no se ha ganado tiene otra posibilidad tiene que ganar ¿no? sí pues esperemos que todos salgan bien ok y el balón está a favor de esto es un trato ay espérate el alado supone el rato el yugo sí estamos con los güeyes peleando de cancho cancho nadie le apostó a santa 3 tiene miedo de perder 100 pero abajo para las chelas acaban 200 vados 300 500 vados así es para las chelas no hay 100 nadie le apostó a santa 3 eso quiere decir que de plano no peinan a nadie ahí te hará el yugo para el equipo llevamos a su pelo la lleva tranquilamente el 10 el 10 dice yo voy a retirar y no consigue nada y el balón está a favor del equipo de santa 3 y este muchachón dice yo voy a pasar se lo pasa al 13 el 13 tranquilamente tranquilamente y el número de santa 3 y el 13 y el alero se lo pasa a su compañero su compañero se lo pasa al 5 al 5 se lo pasa al 13 10 para ti lo que lleva a santa y presi jugando ahí 10 para ti lo que lleva a santa tira y no consigue nada y el tira comete una falta de quince y el balón nos ocurre Lobo San Pedro parece que va con el 10 al 9 el 2 tranquilamente y se va hasta la semana y este dice tira y no consigue la recuperación a su parte número 7 el 7 al 5 el 5 tranquilamente tranquilamente se ha ido maduro porque ahí se va y esto trata de buscar al 7 7 7 se puede y se va se lo pasa a su compañero tranquilo y tira y no consigue nada para que perdió a su loco San Pedro al 9 el 9 tranquilamente tranquilamente aguanta bueno y vamos por ahí el 9 tranquilamente pasa de media cancha y busca a su compañero por ahí la quiere llevar y se va y le comenta que pasó al 9 ahora sí solo y le comenta alguna falta del número 4 San Pedro vamos a empiezo fuera con tiempo fuera para el equipo de San Andrés lo equipito salió el que le apostó al gallo quiero el 9 de San Pedro 0 para el 13 de San Andrés el 13 de San Andrés se mata se mata la pasita y le hace un tapón de olor y no consigue nada y el matón está a favor de San Pedro el número 13 el 13 de San Pedro por ahí la levada se le escurre y el matón está a favor que el equipo de San Andrés se pasa de este muchachón número 13 se va se va se va se va tiene 2 puntos para el equipo de San Andrés 2-0 ya salieron de donde estaban sembrados como el arbolito mi raíz no quiere salir mi hoja y pues este equipo de San Pedro tira a su compañero el 30 el 30 se lo pasa 10 partidos 10 partidos señores jugadores ya saben que si se pasan de 15 no va a contar y el valor está a favor de el equipo de San Andrés San Andrés tranquilamente la lleva el chico el chico vences y tranquilamente será quien pasara su compañero se lo pasa el 13 el 13 dice yo voy a hacer la posibilidad de que ahí se despliega y no consigue nada los 3-10 empieza se lo pasa el 8 y está el 3-10 y no consigue aquí están los 100 para San Andrés aquí están los 100 para San Andrés le hacen la cuenta le hacen la cuenta 100 para San Andrés son 200 dineros la que está en el juego 200 dineros la que está en la cuenta 100 para San Andrés y 100 para cuenta son 200 dineros que están en el porferio vamos a ver quien se lo lleva y el que se lo lleva me pago una chela y el que pierde también es el equipo del ganador segunda falta de número 7 Carlos Iván que la vuelta y el partido señores jugadores y el partido y el partido está poniendo ganado el número 7 en el porferio el partido de San Andrés y uno de los ganadores que está en el partido esta mañana vamos a ver los 100 y van los 100 de San Andrés cada mañana 200 aquí está el partido al final de nuevo ¡Gracias! Y ahora ya estamos en el número 9, 9, 9 y 2 puntos para el equipo de Guadalajara. ¡Gracias! 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 10 minutos los dos van a coñar el encuentro, 10 minutos van a coñar el encuentro. 10 minutos los van a coñar el encuentro, 10 minutos van a coñar el encuentro, 10 minutos van a coñar el encuentro. 6-4, 6-4, gana 3, 6-4, gana 3, 2-7 y ganas a la vuelta. 10 minutos los van a coñar el encuentro, 10 minutos van a coñar el encuentro. La primera parte del número 2, el número 2 es la falta de Lobos Oteros. Tu primera, primera falta del número 2, tiene el número 7, vamos a esperar. La primera parte del número 2, tiene el número 7, vamos a esperar. La primera parte del número 2, tiene el número 7, vamos a esperar. La primera parte del número 3, dice yo voy a pasar a su compañero al 13, en el 13 trata de buscar a su compañero, se tira el cuadro, y el se tira el 1 a la baja, y dos puertas para el equipo del Santa Andrés. Y Santa Andrés ya se empieza a enojar, se empieza a muerzar. Y el 8 a 4, 8 a 4, vamos a lanzar el 3, y el se tira el 1 a la baja, y le comete una falta, mi amigazo. No se toque muchachos, no se toque, por eso cuando quedamos de 20 y de 50 pesos, tratan de no encestar, porque hoy se está viendo la oportunidad del equipo que se está más. El 12 se prepara para hacer su primer lanzamiento, tira, y un punto más para el equipo de San Pedro. Se prepara para hacer su segundo lanzamiento, se concentra y en punto, tira, y no consigue nada. Se prepara para hacer su tercer lanzamiento, se prepara para hacer su tercer lanzamiento, el número 12 de San Pedro, tira, y no consigue nada. Y el balón está el juego del equipo de San Pedro, después del número 5, 5 dice yo me voy, se lo pasa al 13, el 13 requiere a veces, le comete una falta, al número 9, el 13 comete una falta. Ahora que hay una falta, hay dos, hay dos faltas para este jugador, y el balón está a favor de, el 5 de San Pedro, se va, se va, se va, se va, se va, se va, hasta la cocina. Se va, 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 se va hay un tiempo fuera dice la mesa para el equipo de San Pedro en esta mesa del camino los tenemos recibidos con fuerte abrazo con caloroso la mesa la cocina los puntos para el equipo de San Pedro y parece que todavía San Andrés va adelante con el score más o menos va llevando ya llevamos puntos cuantos el 13 el 13 tranquilamente tranquilamente se le pasa el 7 el 7 dice yo voy a pasar le pasa a su compañero y se va el 7 queda y no consigue nada y el nuevo está a favor de San Pedro tenés mi número 10 para el 2 10 para el 2 ok el 5 el 5 dice yo le comento una falta por ahí le comentaron una falta el número 10 lleva tercera falta de número 10 ahí acuda el próximo tirable dentro del árbitro dice acá el valor está a favor del número 13 el 13 se va se va tira y no consigue nada la falta San Pedro se va se va se va se va la lleva tranquilamente y se va a la cocina y no consigue nada y le comentó una falta señor gracias a los árbitros gracias por reportarnos ese es Pablo y aunque se hace una parte falta el número 5 dice el señor el ritmo hay dos posibles de guardar 3 paules para el número 5 le prepara a pasar su primer lanzamiento y cuenta con el equipo de San Pedro tablones 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 tagas se prepara a pasar su primer lanzamiento y por ahí lo consiguió y el valor está a favor de San Pedro y el valor está a favor del número 13 13 tranquilamente se va a pasar el 7 el 7 dice yo me voy se lo cocina se lo pasa al número 0 ahí se tira y no consigue nada la recupera el 10 de San Pedro el 10 de San Pedro tranquilamente se lo pasa al 30 el 30 dice yo me voy y se lo pasa este cuchatón pero ahí comete una falta de que os iba adentro y vieron los que se está poniendo al comité al comité del club deportivo que se va a ir presentando urgentemente al club deportivo si por ahí lo están quitando que se va a ir recordando con los comités de San Pedro ya que ocurre su presencia el señor Melino Marcia Martínez si por ahí lo están quitando presentase que se presenten con los cómics del tercero que se estira y no consigue nada con los cómics con los cómics con los cómics que se ven con los cómics con los cómics con los cómics deportivos fuerte su presencia con los cómics de San Pedro y no consigue nada para los cómics de San Pedro ¡Lleva a los ojos de sus perros! ¡Pueden comenzar una falta de que hacía la ruta! ¡Lleva a los cinco! 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 50 2 puntos para el equipo de San Pedro está poniendo el rojo vivo el público en la primera un fuerte, caloroso aplauso para los encestadores de este torneo de relámpago de basquetbol ya que se está poniendo el rojo vivo entre San Andrés y San Pedro por los hermanos de esta comunidad y se va a San Pedro los puntos para el equipo de San Pedro gracias señores público ya que al parecer las madridas no quieren aplaudir porque la silla está muy fría y se quedaron pegados como el chicle el 13 el 13 dice, se lo pasa el 7 el 7 estira y no consigue nada y el balón está a favor del contra del 10 de San Pedro tranquilamente se la pasa al 9 el 10 tranquilamente se va a San Andrés 30 segundos para el comienzo de 4 y el balón está a favor el 5 de esa final se la pasa al muchacho del 2 de los aros para un par de la levanta con el balón 15 y 9 por favor Lobo, San Pedro tiempo para Echazo, Aguita, Quinta Basta No el tiempo fuera No, no, no el tiempo de final No, el tiempo fuera ¿Sabes? Va a quemar Están dando el número 13 De Sala 3 Tira Y no consigue nada El 7 tampoco No consigue nada La jugada del número 10 Es el San Pedro San Pedro Trata de buscar a su compañero Se lo pasa A este muchachón Y a este jugador La lleva también 10 segundos La juego Para el mundial de encuentro El número 2 El número 2 Dice yo voy a pasar Se lo pasa a su compañero Y es uno de Bacar Wacker Dos puntos Para el equipo de Sala Pedro ¡Diezos de nuevo en el partido! ¡Aoy sí! ¡Aoy sí! Se culpina este encuentro Entre el equipo de Lobo Sala Pedro Y San Andrés Realto Por el momento Están tablas Y el cartero ¿Sabes? ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? ¿Cómo que va? Ya me vienen a reclamar su dinero ¡Ah, ok! Mira Aquí se les salga La entrega ¿Ya no le esfuerzan más? ¿Ya no le esfuerzan más? ¿Ya no le esfuerzan más? ¡Hum! ¡Ten cuestión! Tristemente Quieren ganar Pero no quieren perder Bueno Así es el departamento ¿Sabes? Ya ganó el muchacho Ya ganó el jovenazo Sus doscientos pesos Cien y cien De el que apostó ¿Sabes? ¿Sabes qué va? Ahí les Le estamos haciendo La invitación Al público en general De que Échenle una porra A los jugadores A los encestadores De cada enceste Un aplauso Para el equipo de San Pedro Aquí está Un quinetón Un quinetón Doscientos pesos Para el equipo de San Pedro ¿Quién le apuesta? Este billete A Sara 3 ¿Quién le apuesta? Ah, quieren apuntar Cuando Sara 3 Ya van teniendo más ¿No, verdad? Aquí está Doscientos pesos Para el equipo De San Pedro Lo apuesta A Oqueadita Dos y dos Para Sara 3 Y para San Pedro Dos y dos Y el valor está a favor De Santa 3 El número 5 El 5 Y el San Pedro Lo respira La lleva tranquilamente Aquí está La apuesta señores Aquí está Le comento una Violación Dice el señor Alíctor Por aquí Le comento una Violación Y el valor Es a favor De Santa 3 Doscientos pesos En la apuesta ¿Quién quiere apuestar más? Y el valor Está a favor En el número Este Le comento una Falta De Santa De Santa El número El número Nueve De Lobo San Pedro El equipo El equipo San Pedro Parece que le toca Sacar En este encuentro Tranquilamente Y el valor Está a favor El 7 El 7 A este jugador Amos Mi amigo Siéntate aquí Porque aquí ¿Quieres dos pesos? A ver Ah ok A ver Si lo recibo Dos pesos Para el equipo De San Pedro Ahí está Dos pesos Para el equipo De San Pedro Aquí lo recibo Ah Yo me he hecho Un cabo De la apuesta Que no dicen Que San Pedro Corta mucha madera Y trae todo Dos pesos Tres pesos Siempre En el equipo De San Pedro De San Pedro Por ahí se les ocurre El 2 10 por el equipo 10 por el equipo Señor El 2 Quien le apuesta Dos pesos A San Andrés Aquí está Dos pesos Para el equipo De San Andrés El hombre De San Pedro Se va Se va Y se tira Y no consigue Nada En la recupera Y por ahí Dice El señor De San Pedro Que es Raya ¿Quién quiere Contar 2 pesos? Yo le estoy Contando 5 Pero el compañero No trajo más A ver El equipo De San Andrés Se va Y no consigue Y no consigue nada Por ahí De San Andrés Número 13 13 ¿Quién quiere ver qué? ¿Aquí en el mes? A ver Dímelo Aquí Aquí está Tú y yo Aquí no Sale con un Quintro de pescada ¿Aquí en el mes? La lleva ¿Eh? 10 pesos Es mucho ¿No? Ah 10 pesos Ya le subió 8 más ¿Quién sabe Aquí se reza Miguel Se ve ¿No? Ah Para San Pedro 10 pesos Ah Para el equipo San Pedro Aquí está Tu apuesta Ah Ok Ok Aranto Se lo voy De San Pedro Adanto Para ponerse Una copa de pescada Bueno Eh ¿Ah o qué? Ah Siéntate 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 Ángale por favor Siéntate ¿Sabes? Vamos bien Dale Ya lo van aquí Al igual Cuéntalo Que lo digo Cuenta Dice el señor Cuenta Hay derecho Por ahí Sí Sí No consigue nada Y el balón está a favor De El equipo De San Pedro El número 10 Lo pasa el 9 El 9 Tranquilamente Dice Y un No es La cosita Y es Sentida Por ahí Es 3 Sentida Y No consigue nada Y el balón está a favor De Este muchachón No es 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 Y por ahí Estamos Para hacer El arribo De Dos tiros Dos Oportunidades Para el equipo De San Pedro El número 13 Se prepara Para hacer Tremel De San Pedro Tiene Y Mucho Más Para el equipo De San Pedro 5 3 Por ahí Es Lobo San Pedro Si nos está Escuchando El señor Feliz José Martínez Por su presencia Para que se reporte Con los comités De festejos Y Hace un rato Le está produciendo Esta invitación Señor Feliz Repórtese Con los comités De festejos ¡Sala Su maquia! Y Esto tiene 13 Y Dos puntos Para el equipo De San Pedro 6 5 San Pedro 6 5 San Pedro Y la Y Esta jugadora El 1 10 El 10 Tranquilamente Tranquilamente Hace baile El guapangazo El 9 El 9 Tranquilamente La recupera El 13 Se va El avance La pasa Su compañero Tiene ahí Dos puntos Para el equipo De San Pedro 7 6 San Pedro Pasa El 3 7 6 San Pedro La lleva El número 10 Y Él Le levanta La cocina Y le comete Una falta Y una falta De que El señor El 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 Tiempo Fuera Para Amos Para hacer La entrega De los lugares Correspondientes La autoridad De bienes comunales La autoridad Municipal Presidente Municipal Lucas Vildo La sindicatura La alcaldía Por favor Que se vayan Portando En unos Cuántos minutos Ya que Ustedes Son Los que Entregarán Los premios También Los 8 7 San Pedro Y La autoridad De bienes comunales También Que se vayan Recordando Porque También Ustedes Necesita El público Y la autoridad De festejo Para que nos Horen En su presencia En la mesa De presidio La autoridad Municipal La autoridad De bienes Tribunales Por favor De recordarse Cerca De la mesa De presidio De la mesa 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.